¡Qué lindo esto! Bueno, él dice que ellos son la razón de su vida. Así que nos visita con toda su familia, Oscar Ruggeri, su mujer Nancy Otero, y Dayana Estefan, Federica y Carlela. ¡Qué lindo! ¡Qué linda que es, tu mujer! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Oscar! ¡Hola! ¡Hola, amor! ¡Qué lindo! ¡Qué linda familia! ¡Hola! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Ay, esa fría es fina! ¡Más en, por favor! ¡Vengan acá! ¡Ah! ¡Tiene sus lugares! ¡Qué linda está! ¡Pate, pate! ¡Qué mona! ¡Ya te conocemos! ¡Sí, vení a jugar! ¡A nada! ¡Sí, ganar! ¡El año pasado! ¿Por qué te dejas salir con el... Mirá con el... ¡No! Porque sé que es muy celoso. No, pero sé... Es un tan oceloso. Me dijeron que... Se me escaparon los patitos de la fila. No los puedo controlar. Espera, ¿cómo... ¿Dónde sientan las chicas? ¿Saben todos? Porque hay dos... Bueno, no sé. Vení, vení. Vengan todos. Somos una bandita. Sí, son banditas. No, bueno. Dos tienen que ir atrás porque las cámaras... ¡Pero Oscar, vos no! ¿A dónde querés que vaya? Vos sos la estrella de la familia. Yo me voy para... Acá, acá. Vení, vení. Vení, Nancy. Acá. Dale. Hasta que nos ha comprado. Al lado de tu mujer. Es un problema... Estás divino de flaquito siempre vos, ¿eh? Sí, nos cuidamos. ¿Te cuidás? ¿Todavía te cuidás? No, no. Corro y voy a jugar al fútbol ahí con los chicos de Mazwi. Sí, sí. Los fines de semana. Claro. Es un potro. Es un potro, ¿eh? Eso es. Tenés una familia divina. No, él está... Un varón solamente... Un varón. Y cuatro chicos. Un varón. Nuestro varón. Nuestro hermano. Es el hermano. Está complicado, ¿eh? ¿Por qué? El varón. Son mellizos, Susana. Ah, ¿son mellizos? Sí. Ay, no se parecen tanto, ¿no? No, no somos tan parecidos. No. Íbamos a tener seis. Y cuando nacieron... Papá tenía seis nenas. Sí, seis hijas. Seis hijas. Y ahí cortaste la... No, y cuando nacieron los mellizos dijimos, bueno, ahí ya está. Ya está. Sí, ya está. Ella está como si no hubiera tenido tantos chicos. Un adiós. Y es verdad que... Como corresponde. Ay, mi amor. Y es verdad que sos celoso así. Sí, bastante. No solo con Nancy, con las chicas también. Sí, bastante. Bastante por todos estos que andan ahí dando vueltas. No. Mirá, mirá, mirá. Sí. Mirá la banda ahí. Mirá lo que son. Son terribles, ¿eh? Y, chicas, ¿ustedes cómo reaccionan? Por ejemplo, cuando tienen que presentar un novio a papá. Bueno, yo ya estoy casada hace... Ah, vos sí. Y tenés dos chicos. Y Roma y... Pero fue... Y Milo. Y Milo. Al principio era difícil. Porque papá tiene su lugar en la mesa, entonces, al principio, viste, llegan los novios y se sientan por ahí en la punta. Ah, lo peor. ¿Cuál es el lugar? No, no. En la cabecera. Sí, en la cabecera. Y el mío también, en la cabecera. Pero se sientan ahí. El que se me sienta en la cabecera, yo ya lo miro mal. Y bueno. Bueno, y él también. Yo me le quedo parado atrás, hasta que se para. Él no dice nada, pero queda ahí. Un día le hicimos un chiste. Sí. Y cuando vino uno de los novios, lo hicimos sentar a propósito en la cabecera. Y claro, imagínate cuando entró él y lo dio sentado ahí. No, no. ¿Pero le dijo algo o no? No, se le puso al lado así, cruzó de brazos. Él no habla, pero vos le ves la cabeza hasta hablar. Por supuesto, por supuesto. ¿Y se levantó o no? Se levantó. Sí, al toque. Se levantó, pero después no comió. Ya no me mandó. No comió. No comió. Le hiciste poner nervioso. No comió. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿tienen una familia tan divina? ¿Hace cuánto que están casados? Del 88. Ay, qué lindo. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en la pileta del Acapulco. El Acapulco, sí. De San Justo. ¿En Acapulco, México o no? No, no, no. Bueno, qué sé yo. Puede ser. Vamos, vejía. No. ¿El club? El club Acapulco. El club Acapulco. ¿Ella estaba en bikini? Sí. ¿Mamá era modelo? No. Era modelo. Sí, algo divina. Está divina ahora también. Quiso ser y se le terminó la carrera ahí nomás. Porque vos lo cortaste todo. Que el tan noceloso. Y vos la miraste y te gustó enseguida. Sí. Le echaste el ojo enseguida. Pero ese día fui porque se me rompió el aire acondicionado. Ah, es cierto. Yo no voy a la pileta. Él no le gustó ir a la pileta y justo se le rompió el aire acondicionado. El aire acondicionado y me fui a la pileta. Y aquí un calo, 40 grados. Sí. Mira que el destino. Y llegué y estaba. Es el destino. Es el destino. Y desde ahí, bueno, ya volvimos. Qué genial. Y vos también te gustó. Bueno, ya vos lo conocías, era una estrella ya. Sí, a mí me... No, vos sabés que... ¿No? No, no lo conocía. ¿En sí? Y después de tres o cuatro días mi hermano me dice, Nan, ¿estás con alguien que está jugando en Boca? Yo no sabía que jugaba en Boca porque cero fútbol. Aparte yo era de River, así que nada. Ufa. Y no hubo problema con eso. ¿No hubo problema? No, porque después se fue a River, así que compensamos. Y la fui a buscar, quedamos que la iba a pasar a buscar el primer día. ¿Ya el primer día? Y me dio una dirección y le erré. Claro, no había celular, no había nada. Y fui, no había teléfono. Claro, lógico. Era cinco cuadras para acá, como hacíamos antes. Cuatro para acá y fui a esa dirección, pero para el otro lado. Y le pregunté a una persona que estaba ahí en la calle y le digo, mira, estoy buscando una chica, Nancy, que la mamá está separada. Y me dice, ahí en esa casa, toco, me sale la abuela, me había dicho que tenía la abuela ahí también viviendo y le digo, Nancy, se está bañando. Ah, bueno, paso, me quedo en el living así y de pronto sale del baño la chica Nancy, pero una morocha alta. Era otra. Otra piba. ¡Otra Nancy! Otra piba. ¡Ay, Dios mío, me muero! Y yo en el living le digo, uy, perdón, no sos Nancy. No, me dice, yo soy Nancy, pero no sé a quién buscaba. Y me dice, bueno, perdón. ¡Ay, me muero! Y me fui. ¡Eres maravilloso! Y yo esperando a cinco cuadras del otro lado y no apareció. ¿Y no apareció? No. No apareció. ¿Y qué dije? Chao, me clavó el primer día. ¡Ah! Y bueno, y después nos encontramos, ¿no? No me creyó nunca. Nunca le creí. Nunca le creí. Pero mira cómo era cierto. Pero viste. Era cierto. Era cierto. Era genial. Y ese humor que tiene, buenísimo, lo tuvimos siempre así, en la casa también. Sí, sí, bastante. Lo que pasa es que cuando juega y al ser técnico parece como más, como así, temperamental. ¿Cuando juega? Claro. Pero en la casa no. No, no, no. Tienes miles de anécdotas porque... Paz total. Paz total, ¿no? Cuando nos casamos nos fuimos a Logroño. Ay. Viajamos, me vendieron de River a Logroño y llegamos... Ah, ¿cuál es en Logroño? Claro, en Logroñés. Es Galicia, ¿no? Y Bilardo, como nos controlaba tanto, entonces un día, luna de miel nosotros, primer año ahí, pero casado recién, me mandó el profe Echeverría. A que viva con usted. Con una valija me cayó. ¿Podés creer que sana? Y le digo, profe, ahora te llevo al hotel que está acá tres... No, me dice. Se quedó en casa. Yo vengo a vivir con usted. Ay, qué alegría. Lo tuve 15, 20 días, el profe de la selección argentina. Pero, bueno. Quería ver cómo cocinaba, qué cocinaba, si me daba de comer, si no me daba de comer, porque Bilardo andaba con todo eso. Sí. Preguntaba a ellas. Sí, sí, es verdad que era muy cuidadoso. Sí. Dicen que amoroso. Me encanta eso. Es divino. Mandamos saludos a Carlos ahí que está en la casa. Es divino, divino. A mí me encanta. Sí. Verlo hablar a Bilardo es serio, además no se ríe nunca. Es serio, es serio. Es serio, me encanta. Es un tipo bárbaro. Y bueno, y nosotros nos dejó algunas secuelas a todos los del Mundial, que hoy estuvimos en Dolores, los chicos del Mundial del 86, haciendo una charla. Y bueno, le mando saludos al intendente que me dijo, Camilo, que es el Bicentenario de Dolores. Ah, cierto. Así que ya le dejo saludos también. Sí, sí. Y bueno, recordábamos toda esta historia y decíamos, estoy un poco mal de la garganta. Contábamos todas las locuras que nos metió Bilardo encima, ¿viste? Pero por ejemplo, ¿qué? Y por ejemplo, entrar a un restaurante, Susana, vos entras a un restaurante, ¿qué mesa buscás? Vos yo sé que vos tenés siempre tu mesa seguro en la restaurante. Pero si no te conoces. Lejos y que no haya nadie al lado. No es el restaurante habitual tuyo. ¿Dónde te sentás? Al fondo. Al fondo. Sí. Nosotros, ¿cómo nos teníamos que sentar? Al fondo. Siempre de espalda con la pared, nos decía él. Ah. Porque por ahí se levanta un tipo con un cuchillo y viene y te da de atrás. Pero ¿cómo? Entonces contra la pared vos los tenías, ve, yo los tengo a todos estos mirando. Ay. De frente, si se levanta uno de ahí. Ay, qué tesoro, me muero. Si se me viene uno de la tribuna, yo lo veo. Claro, lógico. Pero es un personaje, Bilardo. No, un personaje. Es para morfárselo. Íbamos las chicas al mundial y, claro, íbamos a la concentración. Un ratito nos permitía, ¿no? Sí. Ir a visitarlos. Llevábamos el mate, la factura, todo. Y por ahí nos escapábamos, imagínate, hacía tres meses que estaba concentrado. Para chapar un poco. Y sí, claro. Un ratito. 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 y me dice, anda a bailar. Y le digo, no, Carlos, yo no bailo, no sé bailar. Sí, anda a bailar al lado de Careca. Le digo, ¿para qué? Anda a bailar al lado de Careca. Y bueno, me fui a bailar, ¿viste? Y el tipo, claro, el brasilero me miraba, le pasé por al lado, bailé y me vine y me dice, sos más alto vos, no te puede ganar mañana. Y yo lo marcaba a él. No puedo creer. Ay, pero es increíble. Tiene que escribir un libro con todas esas cosas. La gente se muere. Sí, sí. Pero a quién se le... Además no te lo decía vos. Anda, pero no te dijo por qué. No, no me decía por qué. Qué gracia. Después te decía. Qué tesoro. Candela, ¿estás de novia vos? No. ¿No? ¿Dónde está papá? Él me contestó. ¿Qué dónde estás vos? Me contestó él. No, y si está... Por ahí tengo y no te dije. Dale, dale, grita. No, no, para presentarle un novio a papá tengo que estar bien segura del chico. Ah, ¿nunca le presentaste un novio a papá? Uno solo y no, ya está, después nunca más. ¿Nunca más? ¿Lo aceptó él? Sí, sí, sí. ¿Le hizo un test? Después de un tiempo largo. ¿Ah, sí? Sí, yo me sentaba a ver una película por ahí y se me sentaba al lado a hacerse masajes en la silla que había al lado. Papá, ¿qué haces? Tenía una película. Y Susana, cuando venían, cuando venían, viste, me tocaban el timbre, iba yo, a la puerta, entonces, hola, ¿está Candela? Sí. Y yo no me movía la puerta. Entonces, pasaba, y ahí disparaba, y ahí disparaba para adentro. Ay, me muero. Pero es gracioso. No, no era. Ahora, ahora, después de un tiempo, sí. Porque estaba más grande. Bueno, pero ¿qué querés, Susana? O me sentaba a ver una película y pasaba él, pasaba de un pasillo a otro, espiando. Ay, no. No, nos mandaba a nosotros. O los mandaba a ellos. A ellos, pero los más chicos. Ah, los me di. Tengo charlas, tengo charlas al principio con los chicos, mano a mano, solos. Ah, con los novios. Sin que se enteran. Los citás y los citás y dicen, ay, pobre chico. Sí, uno me citó en el McDonald's porque había mucha gente, guacho. Ah, para que no le peguen. Sí. Y le dije, mira, las cosas son muy sencillas. Si estamos felices, estamos felices todos. Si estamos tristes, estamos tristes todos. Para que no te la haga llorar. No me vas a dejar la bomba acá y te vas contento. Pipi, pipi. Pobres chicos. Ay, lo que pido. No, pero bien. Pero bien, porque sos además adorado por todo el mundo. Los chicos te deben... No, el... Pero ahora los chicos son distintos, Oscar, ¿viste? Si le haces una cosa así, se ponen a llorar, te dicen, pero qué vas a hacer, papá. No, claro. Es al principio. Después ahora los yernos, la nuera. No, sí, estamos bien. Tomás grande. Estefan, ¿vos estás de novio? Sí, estoy de novio. ¿Y con vos es igual o no? No, no, conmigo al principio por ahí ellas, ¿viste? Ahí marcamos el recuerdo de nosotras. Pero es que es una familia de latas, son tanos, bien tanos. Cuenten. Cuenten las cosas que le decían. ¿Qué le decían? No, no, bueno. Sí. Al principio era, con Cande una vez agarramos a una chica en el colegio. Le dijimos nada. Son bravas. Alejate de nuestro hermano. ¿En serio? ¿Le dijeron ustedes? ¿Sabías esto, Estefan? No, la pia me dejó y yo no me enteré. Se fue llorando, pobrecita. ¿Por qué no les gustaba? No, porque, no sé, no queríamos que tenga novia. ¿Por qué? Porque eres nuestro. Son todos iguales. Es brutal. Ahora igual está de novia, la tuvimos que aceptar. ¿Ah, sí? La queremos. Después un tiempo sigue Euge que la queremos ya, ya es parte de la familia. Pero al principio... ¿Cuánto hace, Estefan? Tres años y medio. Uy, claro, tres años y medio. Sí, un montón. Un montón. Son novieros todos. Mi amor, y vos, fútbol, por supuesto. ¿Dónde jugás? Y estaba en Cruzeo del Norte y Ara agarró un equipo del Vichy Fuerte y me llamó para ir. En Huracán Las Heras, de Mendoza. ¡Apa! Qué divina provincia, Mendoza. Sí, Mendoza, muy linda. Qué linda, qué linda, con gente divina. ¿Y vos, mi amor, la más chiquitita de las mellis? Yo estoy haciendo carteras, estamos con las tres. Nos pusimos una marca. Ah, sí, Ruggeri Bags. Cruzeo y Bags. ¿Te trajimos una después? ¿En serio? Te pide la hora. Te lleno de regalos hoy. Sí, estoy con eso, soy como emprendedora. ¿La líder sos la que haces el design y todo? Todo, hago un poquito de todo. ¿Ves que les va bien? Sí, re. ¿Y duermen? Duermen. ¿Venden por online también? Online, solamente online. Ah, buenísimo. Empezamos hace muy poquito y bueno, la idea es hacer algo como familiar, entre hermanas, algo lindo. Es divino. Para unirnos vos más y bueno, y nos está yendo bien. Aparte, ¿no se peleaban con él? ¿Eran chicos nunca? Ay, sí. ¿No matamos? ¿En serio? Matados. Porque yo lo veo ahora, es una familia tan divina. Un día con ella estábamos peleándonos nosotras y decíamos, es mía, es mía. Y le agarramos de un brazo cada una. Y me sacaron un brazo del lugar. Y le sacamos un brazo del lugar y Yeso. ¡Ah! Yeso, por mi chica. Éramos indias. Madre. Sí, barro. Nos matábamos. Pero a mí nos defendíamos, porque también jugábamos al fútbol, las tres en un equipo. ¿En serio? Sí, una vez que hubo una pelea fuerte. ¿Entre ustedes? La más brava, Cande. Cande la más brava. Terrible. Y defiendo lo que es mío. ¿A ella defiende? Ay, por favor. Es igual que Oscar. Sí. Claro, ¿no? Al padre. Seguro. Y a Oscar, ¿tus padres te lo aceptaron enseguida? ¿O tenían también? No, no, no. Sí, sí, lo aceptaron. ¿Era simpático vos con los hombres? Muy simpático. Era un genio. Un genio. Era un genio. Era bueno. ¿Qué querés más? Pero es serio. No, y él es de Corral de Bustos. Ah, Córdoba. Divino. Están todos Corral de Bustos mirándote. Ay, yo amo Córdoba. Mi mamá, todo. ¿En serio? Al beso, o sea, Corral de Bustos. Mis amigos ahí de Corral de Bustos están todos. Estaban mirándote. Ay, qué amoroso. Porque él es serio. Eso me encanta. Que por ahí te larga una cosa y te morís de risa, pero sigue todo. Sí, claro. Pero tiene, viste, humor, cuenta cuentos. No. ¿Y en las conayasado te toca a vos los cuentos? No, algunos, algunos. Pero son medios violentos, no se puede. No, violentos. Verdes. Ahí son, verdes. Y vivieron, las chicas también lograron, llegaron a vivir en Italia, en México, en todo. Sí, Dayana es española. ¿Es española? Sí. Madrid, Juan Papá Juan, el Real Madrid. Ay, qué buen club, Dios, qué bárbaro. Le ganó al Barça el otro día. Sí, le ganó al Barça, pero le ganó una paliza. Qué lástima. Está terrible el Madrid. Sí. A Barcelona se le fue a Neymar es tan complicado. Sí. Bueno, a Neymar creo que le pagaron, no sé, 800 millones de dólares. No sé, ¿dónde fue? Pagaron 225 millones de euros por el pase, no más. Pero, pero. Nada más. ¿Y a dónde lo pasaron? Se fue al París. ¿A París? Al París San Germán. Ay, cómo lo habrán sentido. Porque Messi era amigo de Neymar. Pero los tres, y Suárez. ¿Y Suárez? Los tres delanteros. ¿Y Suárez también se fue? ¿Dónde fue? No, Suárez se quedó. Ah, qué susto. No, se quedó. Ay, pobre, se le van todos también. Después dicen, ay, no, no anduvo bien Messi. No, no, se quedó, se quedó. Ay, Dios. Sí, están ahí. Pero ese dinero impresionante que se maneja ahora. ¿Vos te parece que les alcanza? ¿Le alcanzará? Ganan 50, 60 millones nomás por año. No lo pueden perder, nunca. Aunque se compren, qué sé yo, no sé. Aunque salgan a gastarlo, de verdad. Aunque salgan a gastarlo. Sí. Es increíble. Es increíble lo que se mueve. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Qué de guía. Hay cláusulas ahora de 500 millones le van a poner a uno. ¿A quién? Bueno, a Messi le... ¿Cómo una cláusula de 500 millones? Son cláusulas que si vos querés ponerle, Messi firma con Barcelona ahora, le ponen una cláusula de 500 millones. Si lo querés comprar, tenés que poner 500 millones de euros. Y fueron los árabes, le metieron 225 al Barcelona y se llevaron a Neymar. Ah, entonces, ¿es de árabes el París? Sí, son todos. Hay mucho árabe en París. Están poniendo ellos toda la plata. Y también compraron el hotel, el Ritz, el... Todo, todo. Todo. Todo, sí, es verdad. Es lo que quieren, va. Está Milo y... Milo y Roma. Milo y Roma. A ver, ¿qué? Milo. ¡Vení! ¡Vení! ¿Es tu marido? Sí. Hola. Mis nietos. Hola, Milo. Hola, Milo. Dale un beso. Hola, Milo. Hola, Susana. Hola, decíle. ¿Qué le ibas a decir a Susana? Hola, Milo. ¿Qué le ibas a decir? Hola, te quiero mucho. Ay, me muero, no. ¿Qué le ibas a decir? ¿Qué le ibas a decir? Vení. ¿Qué le ibas a decir? 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 Ay, me muero. Es que lindo, pero el rulo que se te... ¿Tiene cuántos meses? Dos meses. Dos meses. Me trazo el 23. Dos meses. Y parece más grande, ¿eh? ¿Qué es? Es grande. Ay, qué amorosa. Y bueno, vos bienvenido a la familia. Gracias. ¿Te aceptaron enseguida vos? Está aceptado. Ajá. Vieron que todo... No es todo imposible, ¿eh? No, no. Tiene dos nietos el señor. No, y me dijeron que está como loco con los nietos. ¿Estás como loco? Sí, sí. Qué lindo eso. Damos todos. Sí, todos. Y claro, porque la única casada es... Claro. Sí. Casada, Susana. No estoy casada. Bueno, la da igual. Hay que poner ahí. Igual. Depresión. Hay quien... Pero hoy hay... Candido, ¿ahora te tocará vos o no? No, por ahí pueden seguir ellos. Los chicos. Sí. Tranquilos. ¿Qué es lo que vos te casarías muy cómodo? No, yo no. ¿No? No, no. ¿Querés jugar y vivir un poquito más? Sí, más relajado. Más relajado. Y vos, mi vida... Milo, ¿canta la canción? ¿Cómo Milo canta la canción? Sí. Es que... ¿Canta una canción vos? Aquí vamos a ver... ¿Cómo es la canción de Susana? ¿Qué canción? Mirá, Milo. Ah, mirá, ahí. Ahí está. Gracias. Ah, mi amor. ¿Cómo es la canción que cantás? La de Susana. ¿Cómo es? Susana. Susana ya llegó. ¡Ah, Susana ya llegó! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, me muero! Susana. A ver que no lo oigo. A ver que no lo oigo, ¿ven? Susana. Susana. Susana ya llegó. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué loco, mi amor! ¡Ay, mi amor! Y dónde, qué lindo cantás. Me gusta mucho que cantes. ¿Y dónde lo llevas, Oscar? ¿Salen a veces juntos los dos, sí, con el varón? Sí, no, 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 no tanto, pero las veces que podemos, bueno, le gusta ir a... A los jueguitos, los... Sí, a la juguetería derecho, vamos. Hoy leí en el diario, en La Nación, que hasta los siete años los chicos pueden jugar con un juguete, juegan, ¿no? Es un... han hecho un estudio. Y a partir de eso ya quieren la tecnología, a partir de los siete. Él ya sabe agarrar el teléfono y te agarra el dedito chiquitito y le da para arriba con el dedito. Te dice, quiero YouTube, quiero YouTube. ¿No? Tiene tres años. No se puede creer. Es increíble. Qué bárbaro, qué bárbaro, ¿no? Y qué belleza, qué buen mozo sos. ¿Vas al jardín vos? ¿Sí? Se llama San Mateos. ¿A San Mateos? Al jardín San Mateos. Al San Mateos. O sea, que en inglés. Yo digo al magisterio, en Corral de Gusto. San Mateos. Ay, mierda, qué lindo. Es brutal este chico. Es como un actor. Es increíble. Es una cosa, y se parece mucho al padre. Bueno, el padre, el padre, yo jugaba con el papá de él, en Vélez, que es Pipi Batimos. Y un día lo trajo al vestuario a él. Tenía tres años, como él, lleno de rulos. Y viste que Dios te pone las cosas y uno no las observa. Porque yo lo tuve ahí a los tres años. Es increíble, y cuando te apareció grande para pedirte la mano de la nena. No, me quería matar. Me quería matar, que no lo maté a los tres años. Y la visa... ¿Es qué? La visa. Y la visa se quedó... Se quedó... ¿Dónde se quedó? Se quedó en la casa, cuidaron mis autitos. Ah, la visa, mi mamá. Ah, la visa, la visa abuela. Se quedó cuidando, la visa, se quedó cuidando a los autitos tuyos. ¿Tenés muchos autos? Sí. A ver, está el de ojo. Está el azul. Sí. Solo los. Dos. Ay, mamá. Me muero, me muero, me muero de amor. Son muy lindos vos. Es súper vivo, imagino. Sí, es terrible. Debe ser la conversa. Ya escucha todo y repite. No podés hablar adelante de él porque después va con el papá. Por ahí hablamos entre nosotras. Y decimos, che, y con Nico, ¿cómo andás? Y por ahí dice algo mal y después va y se lo cuenta. Por ahí no podés decir nada enfrente de él. No, Nico, se lo hicieron por el colorado al barra. Sí, ya cerramos, ya cerramos. Pero me gustó muchísimo tenerlos acá. Muchas gracias. Y a ustedes tienen fama de ser una familia divina. Porque todos esos chistes de él me encantan porque son de buena onda. Es divino. La verdad que es una persona maravillosa. Y todos ustedes son tan lindos. Y salen a vos con esos ojos verdes. Los ojos claros casi todas tienen. ¿Viste? Todas tienen. Según dicen al abuelo. Papá marrón. Papá marrón. ¿Por qué me mirás a mí? Al abuelo. Pero bueno, el abuelo dicen siempre. Ah, tengo que decir. Al abuelo. No dicen que... El abuelo. El papá de Oscar tenía ojos muy claritos. Ah, claro. Cuando los chicos tienen ojos celestes, ¿qué dicen? ¿Qué son, regalos? Los abuelos. ¿En serio? Ay, qué buena, a ver. Ay, qué bien. Para los chicos. Mira, mira, Milo, son regalos para vos. Gracias. Son regalos para vos. Mirá. Gracias. Yo te lo tengo, yo te lo tengo. Ay, mi amor. Bueno, gracias. Ay, qué lindo. Qué emoción. Qué fuerza tenés. Es lo que es. No, no, no. Es increíble. ¿Qué le dijiste? A ver, me dijo. Ah, pero acá por ahí no pasó. A ver, a vos. Ay, qué lindo. ¿Qué le dijiste a Oscar? Esto me parece que es para la bebé. ¿No? Este. Me parece que es para la bebé. Gracias. ¿Esto es un juego para vos? No son juegos, son acolchados. No hay juegos. Juegos, juegos. Ahora vamos a comprar otros autos. Juegos, juegos, juegos. Pero ¿por qué no me consultan a mí? Consultenme. Son juegos, son juegos. ¿Son juegos? Sí. Yo veo un acolchado ahí. Ay. Bueno, los adoro. Me encanta que vengan a todos los conocidos todos juntos. Es una cuna. Tenés razón. Es una cuna. Voy para dónde ahora. Acaso. Al juego. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, Milo. Sos muy buen mozo y cantás muy bien. Y me encantó haberte conocido. Dale un besito a mí. ¿Dale? Mi amor. Ay, mi amor. Ay, qué divino. Vénganse acá todos sentaditos. Con placer te van a estar acá. Gracias. Los despedimos con un aplauso enorme a los Ruggeri. Gracias.